Los pactos de Letrán o pactos lateranenses reconocen la independencia y soberanía de la Santa Sede con respecto a Italia, dando lugar a la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano con gobierno y leyes propias que lo regulan. Este pacto se firmó el 11 de febrero de 1929 durante el pontificado de Pío XI y otorgan a la Iglesia además el estatus de Iglesia Oficial del Estado de Italia. El 11 de febrero de 2009 se celebra el 80 aniversario de este pacto. Entre los eventos que conmemoran esta fecha se ha realizado en Roma el Congreso Un Pequeño Estado para una Gran Misión, que contó con un concierto sinfónico al que asistió el Papa Benedicto XVI y hasta el mes de mayo se podrá apreciar una exposición sobre la historia del Estado Vaticano. Al finalizar el concierto, el Papa Benedicto XVI pidió a Dios que ayude con la potencia de su espíritu a aquel que lleva el timón de la barca, el sucesor de Pedro, para que desempeñe con fidelidad y eficacia su ministerio como fundamento de la unidad de la Iglesia Católica, que tiene en el Vaticano su centro visible y se extiende hasta los confines del mundo.